bien buenos días a todos siendo las diez horas con doce minutos del día cuatro de mayo de dos mil veintiuno vamos a dar inicio a la comisión número veintiséis de cultura eh les doy la bienvenida a todos me da mucho gusto que estén eh presentes en esta reunión quiero decirles que el regidor Luis Arturo quien funge como secretario de esta comisión eh se encuentra en un asunto con la presidente entonces yo voy a fungir como secretario de la misma por lo tanto voy a dar paso al punto número uno que es registro de asistencia y declaración de coro Gustavo de Jesús Navarro González presente Luis Arturo Casillas Peña justificó Elia Rosalba Peña Urrea presente Norma del Carmen Orozco González presente María Concepción Franco Lucio presente excelente María Concepción Gallegos de la Mora no no Carmelita todavía Concepción no perdón presente María del Carmen Gallegos de la Mora presente perdón eh es que como estoy viendo en un celular está muy pequeño esto no veo y a tres años no me sé los nombres bien pues eh pasamos al punto número dos que sería perdón les informo que nos encontramos cuatro uno dos tres cuatro cinco de los siete integrantes por lo tanto hay coro y validez legal en lo que se diga en esta eh comisión y lo que se acuerde paso al punto número dos que es propuesta del orden del día en su caso aprobación punto número tres solicitud licenciado José Francisco Sandoval López director de arte y cultura para que se autorice la realización del quinto simposium internacional de escultura que se realizará los días seis siete ocho y nueve de mayo del año en curso asimismo se autoriza la participación de los escultores Luis Roy Comas quien representa a España Ana Paula Luna Mantilla quien representa a Guadalajara Jalisco Diana Villaseñor de la Torre Jorge Gómez Muñoz Pedro de Arcos Guzmán y Alfonso Ocampo Murillo quienes representan a Tepatitlán de Morelos Jalisco con un apoyo económico de diez mil pesos para cada uno de los escultores punto número cuatro se autoricen las reglas de operación para el programa apoyos a talentos locales punto número cinco puntos varios y punto número seis clausura les pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día favor de manifestarlo levantando su mano a favor muy bien muchas gracias por unanimidad de los presentes entonces les informo que se encuentra con nosotros el licenciado José Francisco Sandoval López director de arte y cultura bienvenido buenos días gracias por integrarse a la comisión ya que pues él nos va a explicar ambos puntos que más o menos entendemos pero que como siempre surgen algunas preguntas o algunas comentarios acerca de los puntos presentes entonces pues sin más preámbulos nos vamos al punto número tres que es una solicitud del licenciado José Francisco Sandoval para llevar a cabo el quinto simposio internacional de esculturas entonces me gustaría pues que lo escuchemos a él y posteriormente quien tenga alguna pregunta algún comentario lo llevamos a cabo adelante bienvenidos y muchas gracias muchas gracias al arquitecto Alex Alejandro gracias a todos los integrantes de la comisión doctora a señora Norma señora Carmelita señora Conchita pues efectivamente esta petición sobre la realización del quinto simposio internacional de escultura se hace por la necesidad primeramente del de que hubo una suspensión del año veinte veinte y al mismo tiempo la misma red de escultores en ta y en madera a nivel del mundo se reactivó y de alguna manera nuestros artistas locales traían la inquietud desde dos meses antes de abril pero por la imposibilidad y la suspensión de nuestro programa de fiestas de abril que estuvimos por ahí intentando no se pudo realizar salvo un en un programa cultural muy austero por lo que se vive y por lo que se tiene este simposio no quedó dentro del marco de las fiestas de abril porque obviamente no había un recurso y precisamente para evitar las aglomeraciones se pospuso pero al mismo tiempo estuvimos también condicionados por la agenda de tanto lirroy de españa que está en visita de guadalajara como de anapaula luna que vive aunque aunque su residencia la tiene en guadalajara hace tiene un taller donde se desarrolla en tapalpa entonces nos vimos en en la precipita de una manera un poco por las fechas porque viene temporal de lluvias y lo aplazamos más y también por la agenda de los escultores y viendo la posibilidad de este fin de semana que lo pueden ellos nos dimos a la tarea la semana anterior pero por por no nos informamos a ustedes porque anduvimos arreglando la agenda de los de los escultores y logramos tener el fin de semana como es la tarea también de los insumos para llevar a cabo este simposio efectivamente se le darían 10 mil pesos a cada escultor pero la escultura es queda en donación para para el patrimonio municipal se sumaría a las 18 esculturas que se tienen estas seis esculturas más para que formen parte del patrimonio cultural de del municipio así como del patrimonio municipal no sé si hubiera alguna duda pregunta o si este no sé si alguien tenga algún comentario alguna pregunta no bien yo sí tengo un par de preguntas bien por lo que entendemos el simposio se lleva a cabo en la ciudad de Tepatitlán este a mí me gustaría que nos explicara un poquito más a detalle de qué consta el simposio esa es una una de las preguntas cómo se lleva a cabo que cuáles son los pasos no las actividades los eventos relacionados al simposio y la otra es los 10 mil pesos que que se nos está solicitando por cada uno de los escultores a qué se destina en que se invierte para cada uno si esas son las dos preguntas que tengo maestro tiene su micrófono apagado una disculpa el simposio en escultura internacional en madera surge a raíz de que existe esta red de esculturas esta red de escultores en el mundo y nos dimos cuenta que en él participaban diana villaseñor que todos ustedes conocen artista de Tepatitlán y en su momento se hizo la invitación y tiene dos modalidades en la primera es donde los escultores obviamente dependiendo de la parte que vienen y los gastos que 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 se generen participan en un espacio público durante tres días en tres días arrancan con un tronco de madera de árbol muerto árbol una madera seca y en tres días se tiene resultado una escultura ante el público asistente el público que pasa y se hace en un parque en un parque en un espacio público existen dos modalidades que al que el escultor se le paguen sus viáticos pero se lleva la escultura y la otra modalidad en esta modalidad fue el primer simposio que se tuvo por las circunstancias de que no había el recurso nada más se le pagaron sus viáticos y las esculturas todas no existen salvo una escultura que algo que posteriormente fue donada y que se va a incorporar al patrimonio que ya ustedes la conocerán del primer simposio y en los demás de la ya del segundo a la cuarta edición las esculturas han quedado en donación del patrimonio como es el casto en este quinto simposio los 10 mil pesos es para que el escultor pague sus gastos sus gastos de hospedajes de comida pero ellos en realidad no lo toman así ellos lo toman como el pago a su escultura la escultura en realidad aquí fue una hay que agradecer principalmente a a luis roy y y por qué no decirlo a diana villaseñor dice es que nosotros vivimos de la venta de nuestras esculturas y estas esculturas están cotizadas en 50 mil pesos no menos entonces no puedo decir que es una ganga sino que es una aportación de los escultores a Tepatitlán y a quien a quien no nada más se arrime a ver el proceso si ustedes dieron cuenta hace tres años se generó un taller de grabado en el parque el peregrino de grabado de perdón de talla en madera con mucho campo que junto con pablo de arcos y jorge gómez de Tepatitlán han participado generando una gran cantidad de niños y jóvenes asistentes a dicho taller gracias a este simposio y la participación de los artistas tepatitlenses es en resumiendo el simposio es un evento donde hay obviamente los artistas nos invitan que por ejemplo el como ya tuvimos de canadá de brasil de alemania y de suecia no porque se invite que venga desde allá porque es imposible pagarles sino que hay una red que andan transitando y precisamente aprovechamos que por ejemplo en este caso que luis roy estén guadájara y que puede venir a realizar el simposio con bajo costo y no pagar desde donde se traslada y es la intervención en el espacio público de trozos de madera que en este caso son tronco es una tarea que agradecemos a parques y ecología que nos ayuden no se trata ningún árbol son madera muerta que se recolecta de la de los árboles ya muertos ya secos y su interacción con el público asistente o con los aprendices de escultura que en su momento se dan cita como como ha sucedido en cara en cada edición no sé si eso o haya más arquibus lo de mi parte me queda claro este me gusta que aclare lo de los diez mil pesos porque a mí me preguntaban que si era para viáticos y los representantes de de tepatitlán pues obviamente pues tienen su residencia en la misma ciudad entonces pues los viáticos como que no concordaba pero me gusta la explicación que da porque yo también creo que es poco valorado el arte y entonces pues prácticamente no es un pago es un pues un donativo por la labor que hacen para cubrir por lo menos el material de las esculturas porque obviamente el costo de la pieza pues no lo alcanzamos con diez mil pesos entonces pues finalmente se generan gastos a la hora de realizar un una obra de arte y este quien tenga que cubrir algún gasto de de viático pues órale pero los demás pues va es prácticamente un donativo no por en gratitud porque nos van a dejar las piezas por su escultura sí por su escultura y este y las piezas quedan como dice el punto de la solicitud quedarían para el municipio verdad así es así es muy bien perdón maestro si adelante maestro no ok si alguna otra pregunta regidoras no muy bien pues es al parecer muy claro muy claro perfecto muchísimas gracias entonces lo someto a votación quien esté a favor de aprobar el punto expuesto a favor de manifestarlo levantando su mano a favor gracias conchita entonces cinco votos a favor muchas gracias pasamos al siguiente punto que es acerca de las reglas de operación las reglas de operación buenos días a todos adelante maestro el cuarto punto es acerca de las reglas de operación me gustaría por medina se integró el doctor demetrio bien les informo que se acaba de integrar el doctor demetrio bienvenido muchas gracias por por integrarse gracias y pasamos al punto número cuatro que es en relación a las reglas de operación me gustaría que usted lo explicara licenciado francisco la red de operación es en la forma de de la administración del recurso no entiendo la pregunta bueno si es del de la de la administración de nuestros recursos es de los recursos propios de arquecultura creo que es de la de la 283 de nuestra partida 283 donde está involucrado el apoyo a talentos locales y a la promoción de la cultura si es en cuanto a las reglas de operación no yo creo doctor este maestro sandoval yo creo que porque en el otro dictamen decía según las reglas de operación y las reglas de operación no las tenemos y no las hemos aprobado por eso es por lo que yo supongo que bus nos le pregunta sobre las reglas de operación en cuál documento vienen y cómo y cómo las vamos a aprobar porque no conocemos las reglas de operación así es gracias conchita perdón me tuve que es que se me bloqueó el teléfono a ver explico mejor ya lo explicó conchita así es como lo explicó ella este en hacienda nosotros aprobamos una tras unas transferencias para el apoyo a talentos el programa apoyo a talentos locales y en el mismo dictamen viene que este según las reglas de operación y efectivamente como lo dice la regidora conchita no conocemos las reglas de operación entonces siempre generalmente nos bueno no generalmente es uno de los pasos hay que aprobar las reglas de operación para poder aplicar los programas entonces en en hacienda nos están pidiendo pues que para que pueda subir este este esta aportación este apoyo a talentos locales es necesario que conozcamos las reglas de operación las aprobemos en cultura y luego ya el monto que va destinado se aprueba a través de hacienda no sé si queda claro cómo lo explique si quedó claro si queda la más seria cosa de checar porque como tenemos un extranjero la aplicación de ella no no aplica apoyo a talento local obviamente el beneficio si es el apoyo a los talentos locales involucrados en el proceso del de de la realización del evento más el pago al extranjero radicado en guadalajara en este momento no sé si a ver a lo mejor no me maestro hay una transferencia que se solicitó en a la comisión de hacienda para este programa entiendo que son que son este más talleres o más actividad esta parte de o sea el punto que vimos anteriormente el tercero el simposium es una un esa parte sí pero ustedes solicitaron a la comisión de hacienda transferencias para el apoyo o sea un reajuste de aquí pasamos acá para el programa de apoyos a talentos locales cierto cierto ya ya queda me queda claro es otro punto el sí entonces para este programa en la petición que ustedes hacen hacienda dice que según las reglas de operación pero la comisión de hacienda y este la secretaría general a la hora de integrar los puntos me dice cuáles son las reglas de operación entonces por eso estamos solicitando que se nos dé a conocer cuáles son las reglas de operación del programa apoyos a talentos locales y las autorizamos aquí para que el una vez autorizado aquí en la comisión de cultura entonces la comisión de hacienda puede hacer esa transferencia cierto cierto es una disculpa si me enredé con el con el mismo tema del del simposio pero no esto es a raíz de dos peticiones que están híjole no sé si hicieron falta añadir hay dos peticiones de dos talentos tepatitlenses de un joven cineasta de antemercado que está haciendo una producción de cine y requiere un apoyo para su trabajo y de la el otro talento es rayo arteaga una chica que es invitada a un taller de danza en italia en recuerdo ahorita la ciudad de italia tenemos los dos documentos tenemos los oficios de solicitud de apoyo para la realización de su taller en este caso de rayo arteaga la regla es generar la partida de talentos para poder disponer de ese recurso y a cada uno entregarle en 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 apoyo creo siete mil pesos no están están estipulados son siete mil pesos la partida se hizo hasta ahorita veinte mil pesos y y el apoyo era siete mil pesos a cada uno de estos dos talentos tepatitlenses cómo hacerlos si es en depósito o esa manera que ellos a través que nos justifiquen el en qué lo van a vamos a aplicar el recurso o o el hecho nada más de de en la en la partida que tenemos de apoyo a talentos se les da se les hace su depósito o su transferencia de recurso solicitado sí este pero cómo o sea de esas peticiones que se hicieron cuáles son las reglas de operación qué actividades están llevando a cabo qué qué es lo que van a hacer porque se está pidiendo que se les dé esa aportación a estos a estos artistas en el mismo documento que nos hacen la petición ellos van a hacer una remuneración si se puede decir de esa manera dante dante mercado él realizará un taller sobre lo que hace en producción de cine y el caso de de rayo arte haga rayo ortega arriaga y rayo arriaga la joven que va a un taller de danza ella propone trabajar un semestre con 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 los con los el grupo que ya tenemos de danza contemporánea que son nuevos son son grupos que se han conformado recientemente bueno hace año y medio y venir vendría a fortalecer los trabajos de danza está este exponente viene asentado en en su suficio petición el desarrollo ya más más minucioso de cómo lo van a remunerar eso está pendiente para cuando retornen ya que hayan realizado tanto antes su producción y en este caso de rayo ya que regrese de de su estadía en italia bien este no sé si alguien tenga alguna duda aquí el el punto es que el día de ayer llega a secretaria general que no se habían aprobado las reglas de operación entonces no sé yo estoy un poco confundido como que no me queda claro esto de las reglas de operación no se lo sé más si lo tienen claro no es que no las reglas de operación aún no se han visto no tenemos las reglas de operación entonces si necesitamos saber cuáles son las reglas de operación o sea el listado no sé este si así el maestro bien bien sabe maestro que cuando hacemos algo este y se aprueban las reglas de operación hay un escrito de las reglas de operación para poder dar un seguimiento eso es lo que nos falta maestro en las reglas de operación nada más o sea nada más las reglas de operación de este evento así es o sea que los participan no lo bueno no tengo en mi poder no tengo en mi poder el escrito reglas de operación eso me reúno con 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 tesorería con egresos para pues para mostrárselas o sea perdón sí bueno es que yo tenía el entendido que ustedes estaban en en coordinación pues con la secretaria general el día de ayer la licenciada eh lucía lorena junto con creo que edgar alejandro eh acordaron de presentar hoy las reglas de operación en la comisión para ser aprobadas entonces yo por eso creí que ay jole ando en sin yo como le llegué de otra reunión perdón que le diga de esta manera de hecho él presentó la petición pues con con la licenciada para que pudiera subir el punto le dijo que si podían podíamos revisar hoy las reglas de operación para que se aprobaran y entraran al entonces ese es el el punto no sé siquiera comunicarse con déjame comunicar inmediatamente sí ok bueno sí conchita sí adelante norma vamos a tener que tener un receso ahora sí que forzoso por lo ya ves que el zoom corta cada cierto tiempo yo creo que en ese tiempo puede informarse el señor sandoval este para que no lo no lo pueda si les parece son las 10 39 les parece 10 minutos 10 minutos perfecto sí entonces a las 10 49 bueno sí más o menos no le él lo veo como que está desubicado en lo que nosotros queríamos entonces lo importante es que él se ubique y que hable con Gary y Gary le diga porque ya habló con Lucía Lorena y si las tienen y si no y en ese tiempo nos conectamos para que para que no nos conectemos y todavía no las tienen no crees bien si tienes razón porque no tiene caso conectarnos y no están entonces ahorita que el maestro nos diga en cuánto tiempo espero que no se corte antes de que nos diga maestro es su micrófono está apagado licenciado ahorita en el regreso le parece prudente 10 minutos o cuánto tiempo requiere pues de su disposición dígame 30 minutos nosotros queremos acoplarnos para que tenga las reglas de operación y cuando nos conectemos ya las tenga pues que no estemos con que no está el punto vamos pidiéndole 30 minutos como dice la señora norma ok entonces están todos de acuerdo a favor muy bien entonces son las 10 40 les parece bien 11 20 muy bien gracias nos vemos 11 20 excelente muchas gracias comunicación si me escucho verdad a las 11 20 nos conectamos gracias 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 muy bien me dice la comunicación que es gracias desde qué horas yo sé que está lista aquí no sé lo que nos ha pasado bueno ya se se está grabando nuevamente siendo las 12 horas con 16 minutos o sea una hora después de que acordamos reconectar ya estamos aquí presentes para darle continuidad a esta sesión de la comisión de cultura y este preguntarles si todos tienen sus reglas de operación si se las mandaron estamos en el punto número donde vamos a revisar las reglas de operación y este el maestro Sandoval al parecer no se ha conectado sin embargo pues finalmente nosotros determinamos yo quería que él esté porque hay algunas dudas yo estaba checando estas reglas de operación y no coinciden algunos términos o algunos puntos con lo que dice tesorería y lo que dice las reglas de operación que nos está mandando cultura no sé si alguien tiene algo que aportar al respecto miren bueno se los tienen a la mano quién se los hizo llegar a ustedes sala de regidores sí a mí me lo hizo llegar el señor Sandoval también el señor Sandoval también ok si a mí me llegaban y me lo hizo llegar sala de regidores a Conchita también entonces aquí estábamos checando el nombre del programa dice arte y cultura para la comunidad apoyos talentos locales alineación con el plan municipal de desarrollo dotar de espacios culturales educativos deportivos de acuerdo a la necesidad de la población dirección de arte y cultura responsable igual área ejecutora arte y cultura jefatura de actividades culturales bueno todos los encargados el tipo de programa dice municipio humano e incluyente desarrollo social presupuesto ejercer 20 mil pesos aquí están las partidas es 382 gastos de orden social y cultural y 441 ayudas sociales a personas luego problema público que atiende el programa falta de apoyo a los talentos de la industria cultural o creativa que actualmente en su gran mayoría están dispersos aislados mismos que necesiten el apoyo para su desarrollo artístico cultural mismos que han sido golpeados de manera económica por la pandemia causadas por el COVID-19 o por alguna invitación a mostrar su talento en alguna otra plataforma fuera de nuestro municipio si vamos todos igual verdad aquí están los indicadores el objetivo fomentar el desarrollo de los talentos locales estímulo para la creación artístico culturales prender apoyo pusiste en silencio tu micrófono si me escuchaste gusta está en silencio tu micrófono si me estaba entrando una llamada de sala de regidores ya la corte ya me escucho bien este programa tiene una cobertura local brindando apoyos artísticos y creadores de industria cultural que radica en la cabecera municipal delegaciones y comunidades del municipio el potencial de la población es toda la comunidad artística del municipio población objetivo toda la comunidad artística que cubre los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en la presente regla de operación de apoyo a talentos locales cuantificación de la población objetivo características de los beneficios tipo de apoyo económico consiste en la en la entrega de apoyo único previo análisis de sus necesidades para el pago de viáticos transporte alimentos pedaje vestuario que será entregado mediante cheque nómina nominativo o transferencia electrónica por parte de las oficinas de la hacienda y tesorería municipal monto y topes máximo los montos de apoyo se otorgarán conforme lo siguiente la cantidad del apoyo será indicada conforme a la necesidad que presenten los talentos locales de acuerdo al análisis previo de las necesidades de cada talento local será determinado si el apoyo es único que consistirá en el 30 por ciento como mínimo y el 100 por ciento como máximo del apoyo solicitado dicho programa tendrá una vigencia de 15 de marzo hasta 31 del año 2021 durante la fecha de temporalidad se estarán recibiendo las solicitudes de los artistas con relación a sus necesidades para su análisis y estudio previo de conformidad al procedimiento establecido en las presentes reglas de operación y sujeto a la suficiencia presupuestal yo aquí tengo una observación si estamos dentro de la fecha más sin embargo nunca no tenemos pues las peticiones hechas por los artistas que lo ideal es que nos pasaran a nosotros la petición porque aquí dice que podemos dar como mínimo el 30 por ciento o el máximo el 100 pero cuánto es lo que están pidiendo los artistas a nosotros finalmente nomás nos dicen por la cantidad de tal cuando nosotros somos quienes debiéramos de decidir de acuerdo a la solicitud qué cantidad damos no obviamente con una revisión previa de tesorería que nos diga cuánto tiene el fondo pero yo no he visto pues las solicitudes de los artistas que son documentos que nos deberían de agregar a la petición adelante doctora Elia todos los programas de arte de becas artísticas y similares si este incluye pues los datos del solicitante como con una cédula el área artística a la que pertenece en qué programa tienen ellos este proyecto de desarrollo por qué le importa o sea todo lo que mencionan en parte lo que está enviado este por correo lo que nos hicieron favor de enviarnos hace rato pero yo pienso que si se debe de ser una descripción detallada pues aunque son poquitos las cantidades que se que se otorgan como becas pero a lo mejor en base a este tipo de desarrollo del proyecto se podría incrementar o se podría favorecer o se le podría complementar con algún otro apoyo particular o no sé yo pienso que si es importante así como tú dices que se haga una cédula que sepamos nosotros que antecedentes tiene el artista en formación o que ya está plenamente este formado este qué tipo de estudios y qué es a dónde aspira qué lugar qué escuela qué es beneficios va a obtener de ahí o sea como que fuera más desarrollado pues este este proyecto eso es esto sí muchas gracias de acuerdísimo no sé si alguien quiere opinar algo hasta el momento o continúo a ver no sé si no sé si me viste hola buenas tardes perdón normal es que como estoy en el teléfono no te vi si adelante este sobre todo la solicitud no de parte de ellos del apoyo no porque nada más a unos y a otros no si tiene que si tenemos que recibir una solicitud de parte de no sé de una asociación o de alguien de artistas para darle el apoyo es por iniciativa exclusiva de la dependencia de cultura si esa es una buena observación porque no sabemos si alguien lo está pidiendo o la como mencionas la dirección de cultura dice pues le damos a fulanito y a y a perenganito no entonces si este es un un dato una información que que debiera estar aquí no bien eh si les parece continuo si adelante creo que en las reglas de operación no dice que puedas este hacer eso sí no 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 dice yo estoy leyendo y no dice que se pueda no vamos vamos por eso quería terminar para hacer algunas observaciones porque no coinciden las reglas de operación con lo que queremos hacer según esto vamos terminando así es correcto entonces voy a darle continuidad estaba en la temporalidad después beneficiarios dice que los talentos y creadores de la industria cultura a beneficiar se encuentran en la demarcación geográfica señalada en las presentes reglas de operación y aquí dice entregar la solicitud de acceso al apoyo de programa firmado por los responsables de la agrupación o artista en el que se especificará las necesidades y tipo de apoyo requerido además de agregar la solicitud de invitación de municipio institución o particular que expida la invitación yo recuerdo que en otras ocasiones si se nos presenta la petición y firma del solicitante criterios de selección se observará que el solicitante haya presentado la documentación solicitada en el apartado de criterios de elegibilidad y requisitos de la presente regla de operación y hasta donde la suficiencia presupuestal del programa lo permitan se apoyará preferentemente a los talentos de acuerdo a la priorización de sus necesidades y cuando éste no se encuentre inscrito o recibiendo algún otro apoyo del municipio o de algún programa de la secretaría de cultura es otro punto importante derechos y obligaciones de los talentos locales ser informado y asesorado por la transmisión de apoyo recibir los apoyos cuando existan las condiciones para ello en los términos de las presentes reglas de operación recibir un trato digno respetuoso oportuno de calidad y sin discriminación tener la reserva y privacidad de la información presentada ante el municipio para los efectos del programa son obligaciones de los talentos lo siguiente proporcionar al municipio toda la información que les sea requerida para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable al programa entregar la documentación y demás pruebas que acrediten o evidencien el cumplimiento de los requisitos para hacerse acreedor al apoyo respectivo provisionar información veraz para la integración del padrón presentar un informe final con relación a las actividades o servicios realizados entregar la factura y o recibo correspondiente del monto de apoyo la el cual deberá emitirse de acuerdo a las condiciones términos y apoyo realizar una retribución artística por medio de piezas creativas en formato libre una breve presentación física o digital para generar una oferta digital para efectos del programa las obligaciones por parte del municipio serán las siguientes brindar un trato digno a los usuarios del programa proporcionar la información clara y oportuna respecto a la operación del programa entregar apoyos cuando existen las condiciones y justificaciones para hacerlo en los términos establecidos en las presentes reglas de operación convocar la privacidad de la información de los talentos presentada ante el municipio causales de baja cuando se compruebe falsedad en la información y los documentos presentados por parte de los talentos segundo por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes reglas de operación tercero por incumplir con las obligaciones que se desprendan de los convenios celebrados entre los beneficios beneficiarios y el municipio operación e instrumentación del programa los talentos locales interesados en acceder a los beneficios del programa deberán presentar la solicitud de apoyo además de la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos para acceder al apoyo correspondiente de conformidad a las presentes reglas de operación sólo serán recibidas aquellas solicitudes que sean presentadas de manera personal y que cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las presentes reglas de operación del comité técnico de valoración es el órgano colegiado regulador del programa apoyos a talentos locales único competente para interpretar los presentes reglas de operación así como la determinación respecto a los casos no previstos en la misma que es la comisión edilicia de articultura el titular de la dirección de articultura el jefe de actividades culturales coordinación de patrimonio municipal y coordinación de museo municipal el comité se reunirá a petición del director de articultura quien fungirá como secretario del mismo mecanismos de verificación de los resultados los apoyos que se otorguen a través del programa implicarán el uso de recursos públicos del gobierno municipal por lo que su ejecución estará sujeta a las disposiciones aplicables vigentes en materia de contraloría y rendición de cuentas en este sentido el programa será auditado por la contraloría municipal conforme al ámbito de competencia evaluación del programa la contraloría municipal llevará a cabo en forma directa o indirecta las evaluaciones que se consideren apropiadas conforme a las necesidades y recursos disponibles en este sentido deberá considerarse el análisis de la matriz de marco lógico creada por el programa así como el seguimiento y monitoreo en la operación del mismo con el propósito de conocer y retroalimentar las posibles acciones futuras de mejora en su desempeño y el cumplimiento cabal del objeto con que fue creado el programa indicadores de seguimiento los indicadores de seguimiento del programa son los siguientes porcentaje de número de apoyos o estímulos entregados número de estímulos brindados total o estímulos planteados porcentaje anual bueno es una tabla y finalmente quejas y denuncias cualquier ciudadano tendrá el derecho de presentar quejas y denuncias que puedan dar lugar al establecimiento de responsabilidades administrativas civiles y opinan penales ante las instancias correspondientes ya sea por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las presentes reglas de operación o ante la presunción de la realización de conductas contrarias a la normatividad que resulte aplicable para la cual se pone disposición los siguientes números telefónicos que son los de la Contraloría y el correo electrónico bien pues esas son las reglas de operación el maestro sandoval ya está conectado que bueno para las aclaraciones para las preguntas para las dudas bien voy a iniciar yo el licenciado estábamos checando que hay algunas diferencias entre lo que nos presentó tesorería y lo que presenta la dirección de cultura pero mi pregunta es porque hay datos como a manera de redacción que no corresponden o sea transcribieron o cómo por qué pues simplemente por qué no no coinciden algunos datos si me escuchan licenciado francisco perdón andaba perdido bueno disculpa en cuáles en concreto si los encontramos hace bueno les 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 comento es hemos tenido ahorita en este momento de reuniones con el maestro tacho y ahorita el maestro tacho también está reunido con lucía lorena porque también se puso a revisar las reglas la licenciada pero por ejemplo dime en algunos casos que si detectamos las esos textos por ejemplo tienes un detectado bus sí este por ejemplo está el nombre del programa bueno viene entre comillas apoyo a talentos locales que es lo que estamos solicitando el nombre el nombre del programa así me lo me lo lo hace rato me lo comentó el maestro tacho que lo que está viendo ahorita con la maestra con la licenciada lucía es para poner el número del programa priorizado que tenemos dentro de nuestro presupuesto de egresos y que el programa se llama arte y cultura para la para la comunidad no las comunidades la comunidad así es un programa en 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 nuestro presupuesto de egresos aprobado y esa parte no estaba en la petición verdad arte y cultura para la comunidad eso no aparecía nada más aparecía apoyo al apoyo a eso sí eso aclararlo eso me acaba comentar tacho y eso es una de las diferencias que yo veo este checábamos maestro que nos habla de las solicitudes que hacen los artistas entonces usted ha de tener esas solicitudes sí creo que yo pensé que se habían anexado pero se las hago llegar si las tenemos porque es una documentación y era lo que yo les mencionaba hace un momento que en otras ocasiones si se nos había presentado no si están ahí las tenemos está en la oficina porque aquí habla pues de otorgar entre un 30 y un 100% de lo que solicitan entonces pues en realidad nosotros no conocemos cuánto están solicitando entiendo que a lo mejor ustedes lo revisan y ustedes están proponiendo la cantidad pero no sabemos en base a cuánto de lo que ellos están solicitando porque en la petición deben de exponer para qué quieren no vienen cantidades en cada en cada una de las peticiones vienen cantidades bien yo creo que conchita tienes adelante conchita entonces vienen cantidades diferentes a cada uno pero cuál porcentaje vamos a otorgar cuál es el porcentaje que está sugiriendo es que como no tenemos los documentos maestro si se complica un poco cuál es el porcentaje que está sugiriendo que se le que se proporcione híjole si es cierto lo que me dice conchita es cierto si se decidió lo de los 7 mil pesos y será nada más en cuanto a lo que solicita dante qué porcentaje es y lo que lo que solicita esta rayo no no lo tengo ahorita no lo tengo no tengo aquí el oficio porque me traslado de mi oficina me trasladé a poder tener esta esta reunión con ustedes porque mi computadora no lo puedo hacer mi celular pero la información se hace llegar inmediatamente inmediatamente perdón bus ah está hablando por teléfono mientras les voy a comentar algo maestro lo que pasa es que según las reglas de operaciones necesitaríamos tener diferentes puntos porque los locales deberían de meterlo como otro tipo de apoyo como viáticos y a lo mejor los de fuera así como viáticos para el momento de hacerlo poder hacerlo todo parejo y que tengan si a todos se les va a dar la misma cantidad, poderlos sopesar. Es importante que si tengamos los documentos y que se vea cómo se va a meter el de cada uno para que esto quede por transparencia, porque dice de acuerdo a las reglas de operación y si nosotros incurrimos en una regla de operación que esté mal, estamos haciéndolo mal y todo se puede, según lo que también las reglas de operación nos indican, que se puede cancelar esto, se puede cancelar este apoyo. Entonces sí es importante que tengamos dos documentos claros de cada uno de ellos, por qué se le da y cómo se le da, para que esto no se vaya a ir para atrás, porque según las reglas de operación al final dice que se pueden cancelar si no coincide alguno de los documentos. Entonces creo que es muy importante que si no la metiéramos como extraordinaria y esperarnos a tener los documentos que tenemos que meter, no extraordinaria, perdón, como en punto vario, para que sí tengamos los documentos que tenemos que tener y sea, este, no se vaya a ir para atrás en los documentos. No sé, esa es mi opinión. Sí, muy bien, Conchita. Excelente, gracias por la tolerancia y lo que acabo de decir, Conchita, es correcto y nada más antes de darle el uso de la voz a Carmelita que me está pidiendo el uso, les comento que me marcaron de Secretaría General y Salud de Regidores, me están informando que ya revisaron las reglas junto con Tacho para que sí coincidan y me dice Gris que es la última información que nos mandó, que esa es la correcta y es en base a la que tenemos que manejar las reglas de operación que ya lo revisó la Secretaría General junto con Tacho. Entonces, lo que determinamos es en base a lo último que leímos, ¿sale? a la última información que nos mandó a la sala de regidores. Adelante, Carmelita. Gracias, Gus. Bueno, yo nada más quiero hacer esta observación. La premura de esta comisión fue por el horario y el día y todo para que pueda entrar a Carmelito esta semana. Entonces, dado que es tan importante que tengamos esa documentación que se está mencionando, o sea, las peticiones de cada uno de los artistas o de los participantes para este programa, pues no sé, o se puede meter como punto vario el jueves esta comisión, el resultado de esta comisión, o que en este momento el señor Sandoval pidiera a su oficina que nos hicieran llegar al correo estas cartas, estas peticiones, porque sí son parte de las reglas de operación, las peticiones de cada uno de los solicitos, la solicitud, pues, del apoyo. No sé qué les parezca. Sí, bien, este, el motivo de haber hecho hoy la reunión es el jueves antes de cerrar el día nos llega la petición del punto número tres del simposium y dado que se pretende hacer seis, siete, ocho y nueve, pues, queríamos, obviamente, que entrara en la sesión de ayuntamiento del día seis, ¿no? Para que se pudiera cubrir. Finalmente, este punto, esta observación, la hace directamente la dirección de cultura a tesorería, ya que, pues, dicen, tenemos que hacer el pago a los artistas correspondientes a este programa y no están aprobadas las reglas de operación. Entonces, a su vez, tesorería informa a la secretaría general, la secretaría general me informa a su servidor y, este, aprovechamos este momento en esta reunión para ver el punto porque el, el, la transferencia ya está agendada dentro de los puntos de Hacienda y Patrimonio. Pero, finalmente, si, 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 si no hay problema en que se cubra este pago en otro momento donde revisemos los documentos que tenemos que revisar, pues, se agenda para otra sesión o lo podemos revisar mañana no es laboral, tendría que ser el jueves por la mañana y que entre como un punto vario dentro de la sesión de intermedio. Ya con las solicitudes que nos presente el señor Sandoval. Perdón, Norma. Con las solicitudes que nos presente el señor Sandoval que se le hicieron, ¿no? Sí. Así es. Adelante, Conchita. Sí, Gus, y creo que en esta comisión lo que podríamos aprobar son las reglas de operación, pero lo que estaría detenido en todo caso sería el segundo paso que es el que ya habíamos aprobado en comisión porque decía según las reglas de operación y no el otro es donde teníamos que haber tenido los documentos de los artistas según lo que dicen las reglas de operación. Entonces, creo que nada más es que nos pongan los documentos para que el simposio continúe, para que no se pare, ojalá y esto pues no se vuelva a repetir, fue algo que a lo mejor salió de las manos de todos por a lo mejor por el desconocimiento de las reglas de operación, pero sí hacerlo, o sea, sí poderlo meter en punto barrio, ahorita aprobar las reglas de operación y tener una comisión antes o si nos las pueden mandar mucho antes para revisarlas y tener la comisión rápida, nada más puede ser hasta poquito antes de conectarnos, lo importante es que tengamos certeza de lo que estamos aprobando. A ver, creo que Conchita nos está aclarando el panorama y es correcto lo que nos está diciendo, lo que estamos solicitando en este momento es la aprobación de las reglas de operación, entonces ya las tenemos a la mano, ya las leímos, si estamos de acuerdo en esas reglas y no hay nada que modificar, entonces lo aprobamos, eso es lo que aprobaríamos en este momento. La ejecución de las reglas de operación para el pago es un punto aparte, que lo veríamos, lo podemos ver en otro momento y ese ya no necesita entrar a, es más, de hecho se debió de haber aprobado primero las reglas de operación y luego el monto de transferencia en Hacienda, como nos explica ahorita la regidora Conchita, es algo que se fue de las manos, apenas está detectando, pero los pasos los hicimos inversos, porque ya se determinó una cantidad que primero se debió de haber aprobado las reglas de operación y luego determinar la cantidad para poder hacer esos pagos, ¿sí? Entonces, ahorita son las reglas de operación y este, en otro momento ya se verá si hay una modificación en esos pagos, ¿de acuerdo? Entonces, Gustavo, sí, nada más una pregunta, si se aceptaron aceptaron estas reglas, después se puede hacer contribuciones o podemos nosotros enriquecerla con alguna aportación y la dejáramos para otra vez, porque dentro de los programas o becas artísticos hay diferentes tipos, hay de colaboración, hay de donación, hay becas, entonces, por ejemplo, en lo que decía Conchita, es cierto, o sea, lo que fue del simposium de escultura, pues, eso pues es como se puede manejar dentro de otro tipo de programas y no hay ningún problema para que siguiera adelante, pero ya en lo de las becas que sí pensamos que debe de ser pues un proyecto más explícito, ahí sí a lo mejor podríamos contribuir también con el con el programa pues que que se tiene del reglamento de de criterios o lo que nos presentó el maestro Sandoval, ¿verdad? para otorgar esas becas o sea, lo que es el simposium de escultura pues no le veo mayor problema porque es más fácil de realizar ¿verdad? Así es. Es una colaboración, se va a dar un donativo, se mete dentro de ese tipo de trabajos pero ya por ejemplo para esto o sea, el reglamento a lo mejor sí nos convendría darle una leidita y después nosotros comentarlo en este en la siguiente sesión no sé cómo lo vean sí o si se aprueba es correcto no está bien es correcto ahorita si lo tienen a bien voy a someter a votación estas reglas de operación y y este esas observaciones que nos propone la doctora Elia las podemos agregar para otro tipo de apoyos este es solamente para apoyos a talentos locales y ya las modalidades pudieran ser revisadas en en otro momento doctora ¿le parece bien? bien sí entonces no sé si alguien más tenga algún algún comentario alguna duda si no para someter a votación sí licenciado Francisco sí perdón bueno yo no estoy no estoy en la comisión claro que está en la comisión perdón tan está que lo estoy viendo no sí gracias adelante usted tiene derecho a voz es un punto es la aprobación del como dice la doctora que también se aclara un punto es la aprobación la realización del simposio y el pago de ese donativo y otro punto es el apoyo a talentos y la documentación que les debemos ahorita a ustedes es que bueno también se va a entregar obviamente también el currículum de los simposios pero para para la para la el ejercicio del del de las reglas de operación es la documentación de estos dos jóvenes que nos piden el apoyo de talentos así es son los escultores eso no son son dos cosas diferentes si de eso de hecho ese ese punto es el correspondiente el número 3 así es que ya está votado y ya lo tratamos apoyo a talentos es para apoyo a otros dos artistas entonces la documentación que hay que anexar simplemente es la solicitud de estos la solicitud de estos jóvenes y lo que se nos pida para la inclusive perdón para el punto número para el punto del simposio no necesita ir a a pleno el de la religión del simposio es con recurso propio y existe bien pues vamos a retomar la grabación nos tuvimos nuevamente que desconectar por porque es a través de zoom esta comisión entonces siendo las 13 horas con un minuto vamos a dar continuidad al al punto número 4 que es el que estamos tratando que son las reglas de operación pregunto antes de someter a votación si hay alguna otra duda o alguna otra observación lo que estamos aprobando en este momento o lo que estamos revisando son las reglas de operación del programa que ya les mencionábamos que es arte y cultura para las para la comunidad apoyos a talentos locales y las reglas que ya leímos de acuerdo no sé si alguien tenga alguna pregunta alguna duda bien entonces al parecer ya no hay dudas ya no hay preguntas todas las observaciones que hicieron ustedes que son muy buenas las vamos a ejecutar cuando se lleven a cabo las reglas de operación entonces quien está a favor de aprobar este punto expuesto las reglas de operación para el programa que ya les mencionaba a favor de manifestarlo levantando su mano muy bien Conchita perdón bien Conchita Norma ¿me escuchas? si me estás escuchando parece que tiene problemas con el audio ahí dice en la pantalla bien sin embargo con los cuatro votos emitidos por parte de la regidora Elia de la regidora Carmelite de la regidora Conchita y su servidor ya queda por mayoría aprobado Bien muchísimas gracias entonces doy paso al siguiente punto que es el correspondiente al punto número cinco que serían puntos varios ¿alguien tiene algún punto vario? Adelante doctora Elia Respecto de las esculturas de madera que están cerca del señor de la misericordia y bueno y en general ¿tienen algún manejo de mantenimiento porque veo como que se están maltratando o quien se carga de ese tipo de no no arte y cultura están estamos ya acabamos de terminar la reunión con los artistas bueno con los que están en México hay otros que no existen ya perdón están en otros países y ya tenemos inclusive material para su restauración que ya empezó ya dos ya se intervinieron lo que es la primera con la esquina gracias y las otras están con mantenimiento sí como no gracias pero sí tuvimos que primero preguntarles a los artistas muy bien gracias sí gracias excelente al respecto alguien más o pasamos a otro punto con la regidora carmelita adelante muchas gracias bueno yo nada más preguntarle al señor Sandoval por qué una vez más estamos tocando estos temas minutos antes de que se lleve a cabo el proyecto o sea si este proyecto arranca el jueves por qué previo martes se está este tomando así a quemarropa esta decisión esta esta aprobación por qué no se toma el tiempo si si esto se ha venido realizando en otros años por qué no se toma el tiempo o sea por qué no se se programa con el debido tiempo bueno algo algo comenté al principio que primero estábamos esperanzados hacerlo en abril meramente el recurso que nos dimos cuenta que ya no existe el que se tenía el original proyectado desde hace un año y la incertidumbre de realizar eventos o no o no hacerlos por lo que ya sabemos que se está padeciendo fue lo que motivó uno dos en este caso tres escultores están en la red internacional que no estaba activada esto lo comenté esta se acaba de reactivar cuando se empezó a abrir en el mundo que en algunos países no se ha abierto la misma la misma red qué puedo decir cuatro coincidió que podía el Luis Roy que está en Guadal de España entonces la semana pasada nos dimos a la tarea de conjugar a los de TEPA que es más factible o sea hemos vivido unas angustias horribles de hacer o no hacer en realidad fue por eso obviamente este evento estaba programado en abril del 2020 vamos desfasados un año con un mes precisamente porque ya se tenía programado desde abril del 2020 y para este abril otra vez pues digo había más posibilidades de presentar el proyecto con un poquito más de tiempo o sea es que sí yo pienso que nos vemos apresurados al tomar la decisión no tenemos no tenemos la información adecuada lo presionamos a usted señor Sandoval lo presionamos cuestionándolo lo presionamos con papelería en fin yo digo yo digo que esto es más cómodo cuando se toma un poquito de tiempo pues para yo no digo que que pudiera haberlo hecho este mucho antes pero un poquito unos días unos días antes para no estar con esta presión con 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 la la sesión de ayuntamiento ya el jueves mañana que no se elabora entonces pues si esto realmente es muy apretado así es una pregunta y una recomendación de mi parte pues que se haga todo con un poquito más de programación con un poquito más de tiempo esto de acuerdo de acuerdo sí sí bueno maestro yo también ya se lo había comentado es una recomendación y de verdad que nosotros pues esto es una prueba no estamos en 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 estar sirviendo pues gracias 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 y de verdad yo creo que hemos demostrado la disposición pero sí muchas gracias nos vemos todos en aprietos y por el bien de los eventos no sabemos los tiempos cada 15 días son las sesiones de ayuntamiento unos días antes se facilitan las cosas de verdad que se lo sugerimos en buen plan y con todo con todo respeto para que salgan mejor las actividades yo me permiten comentar yo el punto del el punto del simposio no es necesario que vaya ayuntamiento es nada más el permiso por parte de la comisión no el permiso sino bueno el permiso para el realizarlo es un ejercicio que ya es un recurso que ya lo tenemos para eventos y para la promoción de la cultura o sea si finalmente de repente surge algún contratiempo en cuanto a documentación alguna observación y no le cae bien digo no le cae mal perdón un margen más amplio de ah no claro de antemano claro y a nosotros también este no empalmamos actividades porque por ejemplo hoy Carmelita se vio forzada tenía licitación muchas gracias el regidor Luis Arturo se tuvo que ir a Guadalajara acompañar a la presidenta etcétera no bueno no es con el afán de nada maestro de sentir mal ni nada simplemente de que nos coordinemos de una manera que fluyan más fácil las cosas eso es todo si no más me queda a mí la duda y yo soy culpable si entra ayuntamiento hay una irregularidad porque se pretende inaugurar el jueves en la mañana así es entonces como que sería una serie de polémica entonces finalmente nosotros no determinamos si los asuntos entran o no entran ayuntamiento es las reglas de operación de las actividades las reglas de operación sí deben de entrar es así sí las reglas de operación sí pero el 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 simbolismo de escultura no está pegado a las reglas de operación son dos cosas diferentes sí eso está claro pero yo nada más también quiero que quede claro que hay cosas que pasan por sesiones de ayuntamiento y hay cosas que pasan en acuerdo de la comisión la solicitud que usted nos envíe y la manera de desarrollarla, entonces eso también a nosotros con tiempo nos facilita el que tengamos todo listo para la determinación de a dónde va, porque muchas veces hasta la manera de redactar una petición es la que nos indica si va a una sesión de ayuntamiento o es un acuerdo de la comisión pero bueno, yo creo que está claro el punto no sé si alguien quiere agregar algo al respecto o pasamos a algún otro punto barrio bien, parece que no hay ningún otro punto barrio pasamos al punto número 6 que sería la clausura y yo quiero clausurar esta sesión número 26 de la comisión edilicia de cultura siendo las 13 horas con 11 minutos, agradeciéndoles de verdad la paciencia y la entrega porque es un poco complicado hoy nos cambiaron la plataforma porque había otra actividad y la disposición que tuvieron todos y el tiempo que estamos invirtiendo en que las cosas salgan bien, le agradezco mucho van a pasar a a las firmas en algún momento buscándolos y pues agradecerles a todos maestro, muchas gracias también por agilizar por moverse gracias, gracias a ustedes muchas, muchas gracias gracias y gracias a las regidoras por su comprensión por el apoyo gracias a las regidoras gracias a las regidoras gracias a las regidoras gracias a las regidoras gracias a las regidoras